El Número Pura y Soho, Eto'o Rao No me preguntes qué me pasa Tal vez yo mismo no lo sé Préstame unas horas de tu vida Si esta noche está perdida Encontrémonos los dos No me preguntes ni mi nombre Quiero olvidarme hasta quién soy Piensa que tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombres No es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello Este instante del amor Pero no No me preguntes nada Hazlo si quieres Por favor Bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborráchame de amor No sé quién eres tú Y no interesa Y no interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello Pensaré que solo es bello Este instante del amor Pero no No me preguntes nada Hazlo si quieres Por favor Bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborráchame de amor